Hoy Hoy Sé que te puedo llamar Para estar junto a mí Yo sé que tú vendrás Y lo mejor Me sabes escuchar Para darme valor Tú me das la libertad De ser quien soy Y lo que quiero ser Oh, 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 oh Si no lo puedo ver Enséñame Siento que Las cosas suceden Y es porque Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo no sé Mi mejor amiga eres tú Oh, oh, oh Comienza Frente a mi chaviga Me da igual Diga lo que diga Only you Mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh Siento que Las cosas suceden Y es porque Solo está en mi mente Siento que Sola no lo puedo ver Hoy, hoy, hoy Ahora sé Todo es diferente Veo que Nada no se tiene Yo no sé Mi mejor amiga eres tú Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh